Muy buenas a todos, aquí LittleFord, poneros cómodos, acabo de disfrutar de un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que bien, ya tenía ganas de grabar Dragon Ball Xenoverse Ya llevo, pues, desde que grabé todos los 5 anteriores vídeos, no he vuelto a jugar Bueno, he jugado un par de misiones secundarias y he jugado muy poco No sé por qué se me ha quitado así de repente la fiebre de Dragon Ball Xenoverse 2 Pero ahora me ha vuelto, me ha vuelto otra vez, tengo ganas de continuar con el nido del tiempo Y a ver qué es lo que pasa, porque lo dejamos en un momento muy interesante Más o menos cuando la batalla de Golden Freezer, o la resolución de Freezer, en lo que nos enfrentamos primero a sus esbirros Y ahora seguramente nos tendremos que enfrentar a él Y veremos por primera vez en el Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy me he puesto guapo, ¿veis? Con mi camisa vaquera y mi camiseta, no sé Me he puesto guapo para vosotros, porque me gusta ponerme guapo para vosotros Os quiero, bueno, déjate tonterías LittleFord Y vamos al nido del tiempo Vamos a ver por primera vez como estaba diciendo al Super Saiyan Blue O Super Saiyan Dios Super Saiyan O como dicen en la serie Es el Saiyan que ha tenido el poder de Super... Es el Super Saiyan del Saiyan que ha tenido el poder del Super Saiyan Dios Un relío muy grande, pues eso es el Saiyan Blue Para bebear, Saiyan Blue El Super Saiyan Dios Blue o como sea Bueno, oh, no sabía que habías vuelto Hemos tenido algunos problemas con las comunicaciones ¿Quieres volver a salir? Venga, sí Me lo dejé ahí como... No me gusta cortar en las mismas, digamos, partes temporales Pero bueno, lo dejamos ahí A ver cómo continúa ¿Se ha pasado la grabación? Mentira, pues estoy grabando con una capturadora Así que no se para la grabación La venganza de Freezer Dorado Derrota a todos los enemigos Ahí está ya ¿Del tirón? Anda, que aquí nos entretienen mucho, eh Pues eso, ya hace tiempo que no juego Y veremos a ver cómo... ¡Ah, vamos, vamos! Le he dado tarde Eh, eh, ¿dónde vas, Freezer? ¡Uy, qué te pillo! ¡Vamos, Freezer! ¡Ah, no tengo aquí! ¡No! Me cogió con la colita ¡Main Freezer! ¡Oh, güey! ¿Ya lo tienen ahí medio matado? ¿Ara Cooler? Oh, que pesados son los Coolers Oh, Vegetta Vegetta me va a ayudar Es Cooler Mira Uy, casi me rompe la de Necesito levantar la acción Necesito recuperar resistencia Yo también tengo eso, hombre Ven aquí Ven aquí No Qué corajen me da que haga, eh Pero ahora no tiene resistencia para escapar Vamos allá Nos transformamos Vamos a transformarnos Todo el mundo aquí transformado en su última forma Y no voy a hacer yo menos Uh Que está lanzando la Superbola Mortal Bola Supernova De Cooler, creo que era Uh, Vegetta lo tiene destrozado ya, eh No te protejas Uy, esa Uy, esa Uy, esa Ah Ah, y Metal Cooler A tomar por saco Luego cubo siendo el Kamehameha A tomar por saco Fiesel Dorado ¿Y está diciendo que Mira y Tongwa están atacando el Nido del Tiempo? Pues eso cuando ha pasado, ahora mismo, ¿no? Oh, una vez No me gusta una vez Siguiente, siguiente, siguiente Uh, se acerca al final, eh Se acerca al final, chicos No sé si hoy será el final ya de la serie Bueno, de la serie no Porque quiero seguir subiendo las misiones secundarias Y me gustaría subir también vídeos online Pero del modo historia, tal vez También quiero hacer una guía De atributos Pero bueno Se ha cargado el planeta Tierra Freezer Ya he visto la película Y he visto también Dragon Ball Super Esta parte Me quedé por el Por Black Goku Y tengo que terminar de verlo Huh P considerably Música Parece que se ha disparado en la superficie con el agua Y se está Y luego ¿Qué pasa? ¿Has ido a la tierra? Es el trabajo de Frieza. Él puede vivir en el espacio de los cielos. Entiendo. También pensé. ¡Esto es lo que sea! ¿Dónde está el crème? ¿Dónde está el crème? ¿Dónde está el crème? ¡No es eso! No es eso. Bueno, eso no es yo, no es Toa, ¿no es una mujer de la mujer? Toa es una persona que se llama la voz de Tokinoskala. Esa es la voz de Tokinoskala, ¿no? En su historia, después de que el mundo se destruyó el mundo, Wiss se llevó el tiempo y regresó a la casa. Si no, no hay tiempo de recuperarse. Pero... Si... Por eso que estamos aquí, no se puede volver la historia de tiempo. ¡La historia ha cambiado! ¡Oh, oh, oh! ¡No se ha olvidado, Virus! ¡Muy bien, Virus! ¡Ayuda, no! ¡Vamos a robar el demonio de la muerte! ¡¿Cómo es que esa mujer de la Toda te está a robar? ¡Vamos a robar el demonio de la muerte! Es... Pero... ...¿Dónde está bien? ¡Ah! Pero... ...El objetivo es la historia del resto, y... ...¿Tiene que hacer esto? ...¡Guys, no! Sí, sí. Lo entiendo. Ahora, vamos a volver a la historia de Motos. Ahora, vamos a volver a volver. La oportunidad es una vez. Pero no se supone que solo puede retroceder en el tiempo 3 segundos. Y ya ha pasado bastante tiempo. Así que, yo qué sé. ¿Hay que volver a cargarse a Freezer? ¿O qué pasa? Ah, no. ¿Dónde vas? ¿Lo trae Cooler? ¡Oh, Dios! Ya le salió la señal esta rara de la frente. El regreso de los hermanos. ¡Los hermanos Freezer y Cooler! ¡Freezer dorado! ¡Vamos! ¿Dónde vas, Freezer? ¡Eh! ¿Los dos a por mí? Ah, no, que ha aparecido atrás mía. ¡Oh! Ya me envenenó. ¡Mira! Por cierto, he cambiado... Le he puesto Kamehameha. Y Kamehameha perfecto. Kamehameha perfecto... Hace falta 5 barritas para poder usarlo. Así que... Ahora sí eso lo utilizaremos. Kamehameha perfecto lo he obtenido de célula como entrenador. El último entrenamiento. ¡Ay! Freezer ha tomado por saco. Estoy envenenado, pero da igual. ¿Dónde está Cooler Freezer? Cooler Freezer digo Cooler. Metal Cooler, vaya. ¡Ah! ¡Ah! Le he dado Esfera de la Destrucción. Bueno, eso me lo ha dado Wiz. Eso es de Bill, que diga. ¡No! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Vamos a intentar utilizar el Kamehameha perfecto. ¡Oh! Vegetta ha muerto. Vegetta siempre muere primero. ¡Ah! ¡Han! ¿Estamos en la inspira de mi? ¡Aaah! ¡Mira! ¡Y no le da, tío! ¡Está detrás de mí! ¡Chicera de mí! ¡Aaah! ¡Han! 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 Rango C, valiente de mierda Uh, nivel 78, me faltan 79 y 80 Dos niveles para llegar al máximo nivel Por cierto, estoy un poco oscuro hoy, ¿no? Es que estamos ya en otoño Y se nota que entra menos luz en verano Si estoy demasiado oscuro me pongo la luz Y ya está, que me alumbre aquí Que tengo aquí esta cara muy alumbrada Y esta cara muy poco alumbrada Espero que se me escuche bien Estoy, bueno, no estoy muy cerca del micrófono Estoy bien Estoy excepcionado con los micrófonos y la cámara y todo Es que quiero que los vídeos se vean bien, coño Ay, que tengo hipo Es que quiero que los vídeos se vean bien Y se escuchen bien Mira, mira, mira Mira la cara que tiene Goku Hasta así Cara de susto elitrifor No, no, no es la primera vez Llevo toda la serie No, no es la primera vez Llevo toda la serie Pues, aquí hay un poco más Bueno, que necesito Ojo de tu voz Sí, eso es lo que pasa ¿Verdad? Me pica en el fondo ¿Verdad? No, no hay nubes Pero bueno No hay nubes Pero no hay nubes No lo he escuchado porque lo he dicho bajito y se ha puesto ahí muy bajito. Hoy lo has hecho genial. ¡Fuera, fachar! ¡Fachar! 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 ¡Tokitoki ha puesto un hueco! ¡Es una una biota de n Becasa! También siquiera que me diga algo que has dicho. ¿Dónde es? ¡Tokitoki ha puesto un huevo! ¡Gracias, tuve! ¿Virus? Si no ha pasado un huevo de los huevos Húmedo... No podré esperarme... Es cierto, ¿cierto? ¿Así que el estrés se ha cambiado? Pues para bekas si, se puede acercar a que hay ancianos. ¡Ah! Si lo necesites, ¿por qué nos dice? ¡Cona! ¿Lo decías? ¡Esto lo decide y lo comparto! Lo sé, lo sé. Todo lo que te da, ¿verdad? Si quieres que esté en la situación de la situación, me voy a dar un poco de tiempo. ¿Han estado en la noche? Me encantan. ¿Qué tal? Me voy a dar un poco de tiempo. ¡Ah! ¡Eso es muy divertido! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Ah, pero también hay una gran pelea que espera que se haga un gran esfuerzo. Ya me he enfrentado a Wiss, digo a Wiss no, a Bills, porque lo tenía como maestro. Y también en una misión secundaria. Wiss no es nada que me diga que lo que sea que me ha dicho a mí. Venga, vamos a luchar. Ahora, si no, no se va a ir a la parte de abajo. Si se ha hecho la preparación, le doy a la palabra. ¿Cuánto llamamos? Un cuarto de hora Vamos a A ver qué pasa con Wizz Que quiere luchar Wizz Wizz quiere luchar ¿Dónde estás Wizz? ¿Aquí? Ah no, es aquí ¿Entonces para qué me voy yo? ¿Para qué me voy? Si se puede saber Ah, ahí están, coño Ah no, hay que hablar con la Kaioshin o con Wizz Vamos a hablar con Wizz Oh bien, has terminado los preparativos Y con la... ahora no ¿Y tú qué me cuentas? Kaioshin ¿Qué es por traerme otro huevo? Ah, vale, vale, vale Estos son los cinco huevos Que ya conseguí el huevo de la casa de Wu Que era el que me faltaba Pero yo no quería hacer esto ahora Pero bueno, ya que me está hablando Pues ya está Ahora conozco la verdadera historia de estos huevos Los creó Touwa Debes saber que los huevos de Toki Toki Pueden servir como fuente de energía Para restablecer el reino de los demonios Por suerte la gente no puede crear réplicas De los huevos de Toki Toki Por muchos conocimientos científicos que posean No sé si solo estaban utilizando sus fallos O si estaban usándolos para intentar sembrar el caos en la historia En todo caso deben de haber colocado los huevos En distintas épocas Y así surgieron las grandes fallas temporales Dado su gran poder Generaron las fallas Y de algún modo distorsionaron la historia a su alrededor Este es el origen de las grandes fallas temporales Ahora sabemos lo que las ha producido Y nos hemos ocupado de los huevos Puesto que ya no se pueden usar Podríamos deshacernos de ellos ¿No crees? Bueno, mientras estén en Cotton City No afectarán a la historia Así que creo que podemos dejarlos así Ah, vale, ahí se quedan Es un fastidio tener que deshacernos de ellos Muy bien, está decidido Será mejor que los guarde todos para mayor seguridad Gracias por la ayuda Pero... Ya está No me dice nada No me... No hay nada No se desbloquea nada Gracias a los huevos Ninguna historia en el nido del tiempo ni nada A lo mejor se desbloquea cuando Nos pasemos el modo... El modo historia completo Bueno, pues venga Vamos a hablar con Wisa Y vamos a luchar Seguramente habrá que luchar con los dos O... O los dos luchamos O Wisa y yo luchamos contra Beeps Contra Viru-sama No tengo ni idea A ver qué es lo que pasa Solo entrenar con Wisa Derrota a Wisa Ah, no Beeps y yo luchamos contra Wisa Viru-sama Ahora no puede subir, eh Wisa Juego de que cerro de vida tiene, ¿no? No nos quedan en mi cabeza No, no No tengo resistencia Vamos Wisa Ven aquí Te ha hecho el movimiento evanescente Oh, me ha roto la defensa Venga ya Venga ya, hombre Eso no vale Eso no vale No, no Me está reventando ¿Y Wisa? ¿Dónde está? ¿Bills? ¿Dónde está? ¡Bills! Por favor Que me tiene destrozado Wisa Es que este Kameha es muy potente Pero Tarda mucho en recuperarte Una vez que lo lanzas Vamos Fuera de aquí Ah, te pillé No huyas No huyas, no huyas, cobarde Ah, no tengo resistencia No puedo hacer nada Carga aquí No, 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 no Verás tu Wisa Verás tu Wisa Déjate de ir Lo malo de convertirte en Super Saiyan Es que no ganas resistencia No ganas Ki Ni a la de 3 Oh, menos mal Ganas muy poco Ki Entonces Digamos que Si, te sube el ataque Te sube El ataque físico Te sube todos los ataques Te los potencia Te los multiplica Pero la ganancia de Ki Es muy baja Y eso te deja muchas veces vendido En que no puede hacer No puede hacer super ataques De ningún tipo Así que La cosa está regulera Mira el gráfico El gráfico El El tatuaje que le ha hecho Uf, ahora me siento mejor ¿Verdad? ¿Por favor? Perdón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, bueno, pues voy a comprar un sushi para ir a casa. Bueno, pues ya está. Lo que voy a hacer es que me manden a la gente. ¡Sí, me manden a la gente! Si, me manden a la gente a la gente. Bueno, pues ya está bien. ¿Qué es eso? No me importa, ¿dónde está el dios de la destrucción? ¡Un momento, no! ¡No escuchaste todo! ¡No me voy a ir! Oh, pero todos, ¡hasta la vuelta! No, 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 no. Pero no se trata de que el enemigo se despegue. Tarlas, Tlax, Kura, Broly, Janever... No hay otros ejemplos de la historia. ¡Mira y la guerra! ¡Suscríbete a nuestro futuro! Sí. ¡Ay, si no! Si vas a llamar, no puedes volver a que Virus se jodgas a menos de mi vida. Oh... Si. De ahí estás en tu voz. Yo tengo completado el arco documental este de la batalla de la resurrección de Freezer y hay un nuevo invento de instructor disponible. Vale, hay nuevos instructores. ¿De dónde está? Ahí, hay uno, dos, tres. Tres nuevos. Seguramente serán Whis. A ver, datos de juego. Mira, yo tengo completados todos estos, todos estos. Mr. Satan, no lo tengo porque no me ha salido. Y Gotrun, Turles, Bills de la Destrucción. Ese con tanto pelo no sé quién será. Así que me quedan uno, dos, tres y cuatro. Cuatro instructores me quedan por salir. Me queda Goku todavía. Y ahora se han metido tres más. Con lo cual ya solo me quedaría uno. Seguro que el último instructor es Goku. Seguro. Aparte está el último en la lista. Así que ahora seguro se ha puesto Satan, a lo mejor, Pang y no sé quién más. Bueno, ya hemos 25 minutos. Vamos a dejar el vídeo por aquí porque si me pongo a hacer otra misión de la patrulla del tiempo se me va a alargar demasiado y no quiero tampoco. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Hemos derrotado a Golden Freezer. Hemos luchado contra Whis, que me ha dado un poquito problema, la verdad. Y como estaba diciendo antes, quiero hacer una guía de los atributos que la haré en cuanto grabe todos los vídeos que tengo que grabar hoy. Pues seguramente haré la guía de los atributos para que sepáis qué atributos subir y cómo subirlos adecuadamente. Así que nada, espero que os haya gustado. Puedes dejar un comentario, un like. Os lo agradecería un montón si apoyáis mis vídeos. La verdad es que os lo agradecería un montón. Y nada más por mi parte. Espero que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.